Hola amigos, nuevamente agradeciéndoles por continuar conmigo. ¿Me acompaña para saber qué pasó en nuestros primeros ensayos preparando el festival para el día del maestro? Sigamos adelante. El lunes, 30 minutos antes de que sonara la chichara de salida, bajamos al patio de recreo. Ya nos esperaba el maestro Jorge. En el centro del patio se encontraban los chicos de sexto grados, preparándose para su primer ensayo con el maestro José Luis. El maestro de educación física. El primer encuentro con el maestro Jorge sería de puro preparativo. Los indicó cómo y dónde debíamos de colocarnos. Los chicos de quinto grado A, por ser más chicos de edad y más vaquitos, los colocó enfrente y sentados en sus pantorrillas. Nosotros atrás de ellos y de pie. Monroy del lado derecho y yo del lado izquierdo. El guantes y Ramón en medio de nosotros. Muy bien chicos, así deben de quedar siempre. Grábense bien sus posiciones. Yo estaré del lado derecho con la guitarra. Quedamos a un lado de la escalera y viendo para el zaguán. Estaría bien que consiguieran unas claves. Yo voy a traer un pandero y la guitarra. Nos dijo muy emocionado el maestro Jorge. Disculpe maestro, ¿qué son las claves? Preguntó Monroy. El maestro se nos quedó mirando fijo, como cuestionando nuestra ignorancia en instrumentos musicales. La verdad, tampoco conocía las dichosas claves. Pues los mariachis y estudiantinas que fueron a cantarle a la Virgen no las llevaban. Las claves son un instrumento musical muy simple. Se componen de dos pedazos de madera, que al chocarlas hacen un sonido agudo. Nos explicó el maestro, chocando los puños de sus manos entre sí. ¿Esas no se llaman maracas, maestro? Preguntó el guantes con los ojos abiertos. No, no, miren. Las pueden hacer con dos pedazos de madera de palo de escoba, de 15 centímetros de largo. Pero si consiguen madera más sólida, será mucho mejor. Al otro día, bajamos entusiasmados a seguir preparando nuestro show. Yo llevaba mis dos pedazos de madera de 15 centímetros, de un viejo palo de escoba. Ah, pero bien lijados. Acomódense muchachos, empecemos nuestro primer ensayo. Nos acomodamos exactamente como nos indicara el día anterior el maestro Jorge. Mire, maestro, lo que me compró mi mamá. El guantes entregó al maestro un estuche de madera y al instante lo abrió. ¡Perfecto! Unas claves profesionales, hechas de caoba. Eran dos pedazos de madera como de una pulgada de grosor, por 15 centímetros de largo. Muy bien barnizadas. El profe empezó a chocar las claves entre sí y comenzó a moverse con cierto ritmo. Carajo, es verdad, tocar las claves con cierto ritmo, ésta libera la melodía que acompañará en nuestras canciones. Yo saqué disimuladamente mis claves y al chocarlas, por más fuerzas que puse, no logré socar ese sonido rítmico. ¡Qué decepción! ¡Bésamelas, Mariano! Se las entregué al maestro, que tampoco logró sacar el sonido requerido. Sonaban huecas, bofas, sordas. No te preocupes, con la instinción basta. Me dijo el profe, regresándome mis pedazos de madera. A mí no me bastaba, tenía que conseguir mis claves a como diera lugar. El maestro sin querer me había dado el tic. La madera de caoba sabía dónde conseguirla y al salir iré corriendo al taller de carpintería de Don Federico. Ahí trabaja mi primo Chato. El maestro Jorge sacó de la bolsa de su saco una cinta cassette y antes de colocarla en su pequeña grabadora nos indicó. Muy bien muchachos, con sus hojas vamos a seguir la música del cassette. ¿De acuerdo? Dijimos que sí con la cabeza. Primeramente sonó la canción de Wendolin. ¿Dónde se volcó el calvo? Ya me equivoqué maestro. Bruscamente nos interrumpió. No, no, no. Todos parejos. Vamos de nuevo. Fueron muchas veces las que nos hizo repetir desde el comienzo. No, no, no. Muy mal. Ahora llegamos con la siguiente canción. ¿Listos? ¡Infíjense! En la noche perfumada callada, callada llena de estrellas. No, no, no. Entonen y canten parejo, por favor. Nos dijo agarrándose la cabeza con ambas manos. Esta canción estaba más difícil de que nos la aprendiéramos, pues ninguno la había escuchado antes. La canción de Wendolin, por lo menos una vez, la habíamos escuchado. Toda la semana ensayamos las canciones sin instrumentos, tratando de aprendernos por lo menos una de las canciones. Sin éxito, repetimos una, otra y otra y muchas veces. El siguiente lunes ya solo nos faltaban cinco días para el gran debut. Mi primo Manuel me ayudó a hacer mis claves, con un pedazo de caoba que le volamos a don Federico, de su taller. Ahora lo tenía en Chabacano, donde alguna vez estuvo la tiendita de don Miguel. Se instaló ahí después de la quemazón. Aunque no se veían tan elegantes como las del guantes, tenían muy buen sonido. Hoy empezaremos a cantar acompañados de los instrumentos. El maestro llevó un pandero y su guitarra, que tocaba muy bien. Yo lo vi, pues mis compañeros y yo cursamos con él el cuarto año escolar, y muchas veces llevó su guitarra. Se acomodó en su silla y ordenó. A las tres empezamos tocando los instrumentos, y cuando alce el brazo de la guitarra, empezamos a cantar. ¿Entendido? Tan dentro de mí, conservo el calor... ¡No, no, no! ¡Otra vez! En la noche perfumada callada... ¡Alto! ¡Empecemos de nuevo! ¡Un, dos, tres! En la noche perfumada calla, se llenan de estrellas... ¡No, no, no! ¡Otra vez! La cosa estaba difícil. Miré al maestro, muy desesperado y desanimado. Lo más seguro es que no saliéramos a cantar, o que se arriesgara a hacer el ridículo. Toda la semana lo hicimos mal. El viernes, antes del ensayo, nos visitó la directora. Buenas tardes, maestro. ¿Todo bien? Preguntó. Sí, maestra. Todo en orden. Contestó el maestro Jorge, tomándose la barbilla. ¿Seguro? ¿No hay cambios? No, maestra. Todo sigue como se planeó. ¿Qué valor del maestro Jorge? La directora dio media vuelta y se dirigió a su oficina. La verdad, la no te preocupaba. Seguramente escuchó todas las fallas de nuestro ensayo. Y por eso salió a cuestionar al profesor. Tal vez dándole la oportunidad de que desistiera del intento. Mas el maestro Jorge aguantó, como todo, un buen mexicano. No olviden suscribirse, comentar y compartir este video. Regálenme un like para que Macha Bacano lo vean. Y activen la campanita de notificaciones. Si les ha gustado mi contenido, los invito a que vean mis anteriores videos. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo video.